Como todo se empieza con una historia Con público paciente y poca memoria Mesas y sillas que bailan entre ellas A compás de la band Solamente un banco lleno de botellas Que no sabe dónde van Pengando un sillas Que aquí la cosa está buena Lo dijo el chaval Dale que da Un grande crash E' quello que mente Ciò che aspetto da sempre E all'improvviso uno schianto Stavolta tocca a me Ti dico non a quella canto Semplicemente sto imparando E impari solo vivendo Volevi volare da tanto Ma stai cadendo E si avvicina allo schianto Sai com'è Fai la cosa giusta Dici Quando riesci a pensare A niente Sai com'è Fai la cosa giusta Adesso Poi ti lasci scivolare Il mondo addosso Adesso che sono qui fermo Mi accorgo che hai Come fratello Soltanto uno schermo acceso Ma non vedi il filo A cui resti appeso Che cosa è successo Da cosa è depeso Prendeva bene E invece era un incubo Mi convinceva E adesso non lo so Tutti mi pensieri Solo come piramidi Se pedi bucchi di cunicoli rubidi Vieja vitro la suena bien Pa' calmar toda esta emoción Nos temos quedado solo Tu ves Palpita mi corazón Dale que tal Tu vida no te da respuestas Dale que tal Tu sabes tu me colo peta Dale que tal Tu estas perdiendo la paciencia Se yo te digo O te piensa Pa 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 Sai com'è Fai la cosa giusta Dici Quando riuscite a pensare a me e ti Sai com'è Fai la cosa giusta Adesso Quando ti lasci scivolare El mundo a dos Las esperanzas se van con el sol Las ilusiones se quedan amor Y como mis venas vacío estoy Cuento mis penas Después me voy Y como fue que conmigo contó Lo preparamos y luego dejó Un gran vacío en mis venas hoy Cuento mis penas Después me voy Y como mis penas vacío estoy Cuento mis penas Después me voy Sai com'è Fai la cosa giusta Dici Ma non riuscite a pensare a niente Las esperanzas se van con el sol Las ilusiones se quedan amor Y como mis penas vacío estoy Cuento mis penas Después me voy Sai com'è Fai la cosa giusta Adesso Cuando te lasci scivolare El mundo a dos Y como fue que conmigo contó Lo preparamos y luego dejó Un gran vacío en mis penas Voy Cuento mis penas Después me voy Y como fue que conmigo contó Lo que se llamaba No es solo Un gran vacío se llamaba Y como fue que conmigo contó